Huevos así de grandes, Sonic. Tengo cáncer, Sonic. Me curé a pez, Sonic. Odié Spider-Man No Way Home, Sonic. Flash. Paso de moda, Sonic. Super el SIDA, Sonic. Me depilé los huevos, Sonic. Me la metío en la gente roca, Sonic. Me hice el auto delicioso, Sonic. Dicen que aquí, la mamán gratis, Sonic. Ve lo más de ese culazo, Sonic. Tengo gastritis, Sonic. Soy furro, Sonic. Tuicídate, Sonic. Así de corta, la tengo, Sonic. Hoy me voy, de puta, Sonic. Tuicito, no te interpreta bien, Sonic. Ayer era gay, Sonic. Tu madre tenía herpes, Sonic. Ahora tengo tu custodia, Sonic. Ahora tengo sífilis, Sonic. Ahora tienes dos padres, Sonic. Hoy te gastramos, Sonic. ¡Qué rico! ¡La mamá, Sonic! Ya no la chupas rico, Sonic. Ahora se extolví, Sonic. Qué culeros te ves, Sonic. No superaré el cáncer, Sonic. ¡Che, Sonic! Tremendos magumbos, Sonic. ¡Mira mi pitote, Eggman! ¡Recuestramos a tu madre, Eggman! ¡A ti no te sale, Sonic! ¡No se parece, Sonic! ¡Ya salí del closet, Sonic! Hoy te abandonamos, Sonic. Omega te abata aquí, Jorge. ¡La pañera, Isla! ¡Ana! La pañera, Isla! Yan odés es. Costa, Citrayola, Sin India Ya sali es China China Gracias.